Bien, Rudy Martínez, asistente del coach del equipo del Mauricio Báez, un partido importante. Hoy logran la victoria ante el equipo de San Lazo. ¿Qué impresión es este partido? Gracias a Dios nosotros hoy pudimos lograr el partido, ya que venimos de una derrota dolorosa. Pues nos planteamos en los entrenamientos venir a ganar el partido desde el principio del juego y gracias a Dios logramos el objetivo. ¿Cuál ha sido el enfoque para no, quizás, tomar en cuenta la derrota del último partido que perdieron el invicto antes, voy a hacer sí? Tú sabes que después de una derrota los muchachos nos reunimos allá en la oficina del Mauricio, pasamos la página y ya lo que miramos fue hacia adelante. Nuestro próximo partido que era el de hoy, ya este gracias a Dios lo ganamos. Ahora a prepararnos para el próximo compromiso que es el día martes, Dios mediante. Hoy un gran juego para Rainer Moquette, 12 puntos para él y también Jerry Matos que se encendió en la segunda mitad. Sí, la gran profundidad de nuestro equipo sale a relucir en todo y cada uno de los partidos. Como tú ya mencionas, fuera de cámara, el talento está ahí, solamente nosotros salir a jugar siempre sin menopreciar al equipo contrario y matándole un buen respeto.